Amable, dígimela. ¡Ey, me va a poner aquí! ¿Tienes que decirán y girar? No, no, sí que girar, sí. ¡Vale! ¿Pich? Ya está fuera. Sí, ya está fuera. Ya tiene rota, ¿eh? Lo voy a animar y me te está parando un poquito, ¿no? No, no. ¿No? Espera, te lo entero. Sí. ¿Qué es el de este? Espera, vamos a ver si está la banda, la banda, la banda, la banda, la banda... ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias.